Por ahí abrís un libro de historia en algún momento y te enterás. Por ahí abrís un libro de historia y te enterás que ni Néstor ni Perón fundaron el país. Y por ahí te enterás también que hubo nueve presidentes constitucionales antes que el peronismo. Por ahí abrís un libro de historia y te enterás que Irigoyen, Illya y Alfonsín se fueron como llegaron del poder, con lo que tenían puesto. Por ahí abrís un libro de historia y te enterás que los derechos adquiridos de los trabajadores en el gobierno de Perón fueron proyectos de un tal Alfredo Palacios. Y también si abrís un libro de historia te enterás que Alfredo Palacios fue el primer diputado socialista de América Latina. Quizás también si un día tenés ganas abrís un puto libro de historia y te enterás que la creadora del derecho al voto femenino fue Alicia Moró de Justo. Claro, Alicia no necesitó que la embalsamen ni la pongan en banderas gigantes, ni la titulen como la banderada de los humildes para ser recordada. Y también si abrís un libro de historia te vas a dar cuenta que cuando te dicen esa frase ¿Vos criticás al peronismo pero gracias al peronismo? Esa es una frase de mierda y que se caga a pedazo. Porque todas las leyes y los derechos de los trabajadores fue una lucha de la sociedad argentina y fue una lucha también de los distintos partidos políticos. Que el descanso dominical no es del peronismo, es del gobierno de Roca, es de 1905. También te vas a enterar que las vacaciones pagas son de 1933, dictadura de Uriburu. Que la jornada laboral de 8 horas es del gobierno de Yrigoyen de 1929. Y la primera ley de jubilaciones fue sancionada durante el gobierno de Alvear en 1924. También fue fundamental el apoyo de los diputados socialistas, esto hay que decirlo. De su autoría fue la primera ley de protección del trabajo de mujeres y niños en 1907, gobierno de Figueroa y Corta. La ley de accidente del trabajo en 1915 de Sainz Peña. La primera reglamentación del trabajo a domicilio de 1918, Victorino de la Plaza. Y las leyes de indemnización por despido sin causa, protección de la maternidad y licencia paga por enfermedades. Fueron de 1933 también, en la dictadura de Uriburu. Por ahí abrís un libro de historia y te enterás que la maravillosa juventud de los 70 fueron jóvenes que se levantaron en armas contra un gobierno constitucional, el de Isabelita. También te vas a enterar que ese gobierno democrático de Isabel Perón tenía un estado policial paralelo que secuestraba y mataba gente. La triple A. Quizás abrís un libro de historia y te enterás que fue el gobierno de Alfonsín el que enjuició a los militares cuando tenían poder. Y no descolcó un cuadrito para sacarse una foto y para luego poner a un genocida a la cabeza del ejército como César Milani. Quizás en algún momento abras un libro de historia y te enteres que las privatizaciones de las empresas estatales fueron durante los gobiernos de Carlos Saúl Menem, partido peronista. También, si seguís leyendo los libros de historia, te vas a dar cuenta que muchas caras de los que hoy son diputados y senadores peronistas apoyaron esas privatizaciones y hoy se rajan las vestiduras con mentiras y falacias. Por ahí abrís un libro de historia y te enterás que la privatización de YPF fue apoyada por Néstor Carlos Kirchner. Y también te vas a enterar que él, su mujer y Alicia Kirchner trabajaron para la dictadura militar en Santa Cruz. Por ahí abrís un libro de historia y te enterás que las abogadas exitosas pueden ganar más de 10 millones de dólares siendo presidentes de la nación. Quizás un día abrís un libro de historia y te enterás que Florencia Kirchner tiene más de 5 millones de dólares, lo declarado, sin haber trabajado en su puta vida y teniendo 20 y pico de años. Quizás en algún momento abrís un libro de historia y te enterás que la Asignación Universal por Hijo fue un proyecto de la diputada Elisa Carrió y que no era para toda la vida, era hasta que la persona consiga un trabajo digno. Y quizás también en ese mismo libro de historia te enteres que esa gorda que vive gritando ganó todos los juicios que le hicieron por calumnias e injurias. Y que te enteres también en los libros de historia que todas las denuncias que durante años viene haciendo la diputada Carrió están en la justicia, en la lenta justicia argentina y que recién ahora se están empezando a mover. Quizás en algún momento abrís un puto libro de historia y te enterás que la ley de matrimonio igualitario fue impulsada por Margarita Stolviser. Quizás en algún momento te pongas a leer y te enterés que el enojo de Bergoglio con Macri viene de muchísimos años atrás, cuando Mauricio Macri autorizó el matrimonio igualitario en la ciudad de Buenos Aires, mientras que el peronismo en su mayoría se oponía y Daniel Scioli se negaba a debatirlo en la provincia de Buenos Aires. Y cuando se enteraron que eso daba votos, el kirchnerismo salió a hablar del matrimonio igualitario. Por ahí te enterás también leyendo que el padre de Mauricio Macri, Franco Macri, hizo muchísima plata gracias al Estado, en especial con los gobiernos de Carlos Saúl Menem, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, todos peronistas. Por ahí en algún momento cuando abras un libro de historia, cuando te dignes a abrirlo, te vas a dar cuenta que el peronismo está más lejos de la justicia social que la tierra del sol. En algún momento te vas a dar cuenta de todo esto, en algún momento te vas a dar cuenta que hay ciudades, provincias, localidades, gobernadas por el peronismo desde 1983 sin alternancia, y que hoy están sumidas en el narcotráfico, en la corrupción, en la prostitución infantil, en la trata de blanca, en la inseguridad. Como por ejemplo la ciudad de Concordia en Entre Ríos. Ni hablemos de Santa Cruz que está destruida. Ni hablemos de La Rioja. Ni hablemos de Santiago del Estero, por favor, que abrís una puerta y sale un pobre. Ni hablemos de Formosa, que hace más de 20 años tienen un solo gobernador que se llama Gildo Yfrán. Un autoritario, déspota, nazi, confeso, inmundo, que llenó esa provincia de narcotráfico, la destruyó. Y hasta lo acusan de la muerte de su propio hijo. A este video lo hago para los pibes de mi generación y para los que vienen atrás. Que por favor no voten más a ningún peronista. ¿Viste lo que te digo? Esta es la campaña mamá, que antes le paga Marco Feña. Estúpido, estúpido. Votá a quien vos quieras. No querés votar a Cambiemos, votá a otro partido. Pero por favor no votés a ningún peronista. Ni a nadie que haya tenido algo que ver con el peronismo, por favor. Destruyeron este país. Estés donde estés. Estés en La Pampa, en La Rioja, en Jujuy, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Misiones. En Tierra del Fuego. Mirá a tu alrededor y fijate. Fijate cómo está. Vas a ver en todos lados las ruinas del peronismo. Lo que nos hicieron. Tampoco te quedes con lo que yo te digo. Estudiá, investigá, lee. Si no querés agarrar un libro, googlealo, búscalo. Te vienen mintiendo hace años. No busques soluciones en tus viejos. Porque tus viejos no pudieron solucionar esto. Solucionémoslo nosotros que somos la generación nueva. Eliminemos al peronismo de una vez por todas. Si lo seguís votando, te van a seguir cogiendo como hace años. Mirá cómo está La Matanza. Hace dos minutos recién le pusieron un metrobús gracias al gobierno nacional. Y a esto hay que felicitarlo al gobierno. En La Matanza no tiene ni idea lo que es un metrobús. Si lo seguís votando, te van a seguir cogiendo. Y después no vengas a buscar culpables. No, los yanquis, el imperio, el neoliberalismo. Porque el único responsable de votar a ignorantes que no saben hacer una O con un vaso es culpa tuya y de los que vienen atrás. No busquemos responsables en otro lado. Como dijo el querido Ricardo Iorio, al que muchos defenestran en Hermética. Olvidalo, olvidalo y volverán por más.